¿Y cuánto le cuesta a usted cruzar por aquí? 60 hoyos de cada lado. Con tres pilotes. Increíblemente grandes. Arcos de varillas que se van a estar colocando ahí dentro del puente. Bien, estamos aquí en la parte oeste del puente de Cangrejo, lo que era el puente. Hacia allá de aquel lado es la parte que pertenece al municipio de Sosúa. Entonces, de este lado, la parte oeste del puente, tenemos los trabajadores, así hay gente trabajando y aquí detrás pueden ustedes observar la cantidad de varillas que en este momento están preparando los trabajadores que trabajan en la construcción del puente. La cantidad de varillas que eso lleva, más de 60 pilotes de esto, van a ir introducidos en el agua para soportar la estructura del puente de Cangrejos, donde podrán pasar todo tipo de vehículos pesados como patanas a grandes autobuses y todo tipo de transporte será soportado perfectamente en un puente que será construido para durar cientos de años. ¿Cuánto arco de eso lleva? ¿Cuánta columna de eso lleva el puente? 120. ¿120 columnas? Sí, 60 y 60 de cada lado. No, pero será la 120 varillas que usted quiere dejar. No, 120 columnas. 120 de esos mismo que estamos haciendo. 120 de aquí a Puerto Plata ¿qué van a hacer entonces? Eso es para reforzar, para que más nunca se caiga. Aquí para abajo llevan tres para abajo enterrados en la tierra. Wow, por eso es muchas varillas. 60 hoyos de cada lado. ¿60 hoyos de cada lado? Con tres pilotes. Con tres pilotes. Con tres pilotes. Ah, pero es una cosa increíblemente grande y con unas varillas que aguantan un avión ahí de fuerza. Pero ahí pueden pasar camiones cargados como quieran. ¿Ustedes son de aquí, de Sosua, de esta zona? No, capital. ¿Ha trabajado en otro puente antes usted? Sí, en el del metro. El teleférico. En el metro, el teleférico y el que va para Santiago también de la capital, el del 9. ¿Cómo usted se siente después que la obra termina viendo a la gente cruzando y que usted trabajó en eso? Oh, eso es un orgullo decir después que uno pasó y mira, decir a los hijos esa obra la hizo tu papá y en esa obra trabajé yo. Ah, bueno, así que los hijos suyos sepan que esto fue parte de esa obra. Parte, sí, de esa obra. Que sus hijos y el pueblo dominicano va a disfrutar. Exacto. Y la gente de aquí, de Cangrejo, va a disfrutar. ¿Y cómo es el nombre suyo? El mío es Michael Guzman. Muchas gracias por colaborar con el país. Apoyando a la gente de Cangrejo para que ya no sufra el derrumbamiento de puentes. Muy bien, gracias. De un problema puede surgir muchas cosas buenas. El puente se cayó y ha sido algo calamitoso para la mayoría de gente. Sin embargo, ha sido también un buen modo de vida para las personas que andan en los botes cargando la gente aquí. Muchos han conseguido un buen modo de vida cargando a los pasajeros que necesitan cruzar de un lado a otro. Y me pagan 3.500 o... Depende de lo que se... Depende de la cantidad de... de la cantidad que se reúna. Sí. No, está flojo el día de hoy, mi don. Y cuando pagan, me pagan porque se van reuniendo todos los días 10 y me pagan 3.500 o... Depende de lo que se... Depende de la cantidad de... de la cantidad que se reúna. ¿Cómo está usted? Bien. Oiga, ¿y qué usted va a hacer del otro lado? ¿Qué usted hace? A trabajar. Yo soy cajera de ahí, de Río Benítez. ¿Cajera de qué? De ahí, del negocio Río Benítez. Ah, ¿y usted tiene que cruzar todos los días por aquí? Todos los días. ¿Cuántas veces usted cruza aquí? Dos veces. A entrar y a salir. Ok. Entonces se pasa el día entero de aquel lado, del lado que pertenece a Sosua. Sí. ¿Y cuánto le cuesta a usted cruzar por aquí? 25 pesos. ¿Cobrá que usted un cero? 50. 50. ¿25 para ir y 25 para venir? Aparte de otro. ¿Y se encuentra conforme usted con ese precio, ¿está bien? Ajá. ¿Para cruzar? Sí, imagínate. Hay que cruzar como quiera. Bueno, aquí tenemos otro que va para el otro lado ahora, ya va. Corona, ¿todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Buenos días? Ah, pero hay muchos pasajeros, sí, tenemos tenemos otros pasajeros allá de aquel lado. Sí. Ya llegamos. Normalmente, ¿cuántos botes simultáneos pueden trabajar aquí? 5. ¿Hasta 5 botes? Aquí tenemos asignado en este lugar de los botes gente que están como salvavidas, que están para cuidar si sucede un accidente o algo, esta es que está preparada aquí para lanzarse al agua y socorrer inmediatamente en el caso de cualquier eventualidad. Bueno, y para cruzar por esta parte, llegar hasta el río, principalmente en el área de cangrejos, se cruza por una propiedad privada que la familia gustosamente ha cedido al pueblo esta propiedad para que crucen gratuitamente sin ningún tipo de inconvenientes. También se nos informa que todos los estudiantes que tienen que cruzar de un lado a otro del río están cruzando de manera gratuita. Hubo gente que denunciaron hace pocos días en algunos medios sin medida que se les estaba cobrando a los estudiantes, sin embargo, una persona de entero crédito de este lugar nos ha comentado de que es mentira. Todos los estudiantes están cruzando de manera gratuita a pesar de que los botes son de propiedad privada que no tienen nada que ver con el Estado ni con el gobierno pero ellos se van a cruzar por esta propiedad gratuitamente a los estudiantes y también lo cruzan de un lado a otro del río sin ningún costo de nada absolutamente gratis. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!